Les contábamos hace un rato que va a haber un taller intensivo de cestería en la Fundación Cooperar, que va a estar a cargo de María Canteros, que se ha tomado un ratito, estacionó el auto ahí para atendernos. Hola María, buen día. Maca y Yamila, te saludamos. ¿Cómo estás? Hola, buen día, chicas. Muy bien. Bueno, contanos un poquito del taller que va a ser intensivo el sábado a la mañana de 10 a 14. Sí, así es. Sí, vamos a hacer, bueno, estamos haciendo toda una serie de diseños. Ya vi uno el sábado, bueno, el mes pasado, que era donde un diseño, o sea, empezamos por los básicos, primero de una base plana, con manija, cierre, y vamos haciendo el paso a paso de la construcción de la canasta. O sea, la idea es que vean todos los pasos, que cada participante vaya haciéndolo y, bueno, que se lleve la canastita y el conocimiento como para poder continuar haciéndolos solos o solas, ¿no? En sus casas o en los lugares. Y bueno, y ahora, este sábado vamos a hacer otro diseño que es conocido como el diseño, el modelo polaco, que yo calculo que habrá venido de allá, digamos, ese tipo de canastito, que son dos aros, básicamente, unidos con un rombo y el tejido. También vamos a hacer el paso a paso y cada participante se lleva su canasta luego de hacerla, ¿no? Bien. Por lo que estaba mirando en las fotos, María, son canastos más bien chatitos, más bien bajos. Sí, en realidad el diseño este, el que vamos a hacer ahora, es como redondito, digamos, así como si fuese una cascarita de nuez, o sea, esa forma, pero el tamaño es de mediano a pequeño por el hecho de que lo tenemos que hacer en cuatro horas. Claro. Entonces, si encaramos un canasto muy grande, no nos da el tiempo después para terminarlo. Es por eso que hacemos un modelo, digamos, a esa escala, que luego vos con el conocimiento que te llevas, lo podés hacer a otra escala, podés hacerlo más grande. Ok. Lo que vemos también es que tiene diferentes colores, que se pueden hacer en diferentes colores. Contanos de los materiales, ¿de qué depende el color? Sí, el color básicamente es la varilla, bueno, empecemos por las varillas de sauce. La varilla de sauce que se usa para cestería son los brotes, los brotes nuevos. O sea, el año pasado se tienen que podar los sauces como para que salgan estos brotes en primavera y luego al año siguiente, en otoño, o sea, este año, están estos brotes que no están ramificados. O sea, la diferencia entre la varilla y una rama de sauce es que la varilla no está ramificada. Es un brote larguito, fino, flexible. Entonces, esas varillas son las que se usan para cestería. Sí, la pregunta sería, ¿esto forma parte también de la primera parte del taller? Exacto. ¿Cómo identificamos? Eso es. Yo en cada taller es como un inicio y un final. Entonces, empiezo por ahí, reconociendo el material. Entonces, explico también las diferentes variedades que hay de sauces, porque acá en la zona tenemos cuatro variedades, que es el sauce mimbre, que es el amarillo, amarillo. Sí. Después está el sauce este que abunda, que se hizo plaga, es el sauce criollo, pero en realidad no sería el criollo, porque acá en la zona hay un sauce también, pero se encuentra más en la zona de Cholila, viste, en esos, digamos, en otras localidades. Por acá en la zona yo no he visto sauce criollo. Después está el sauce llorón y el sauce eléctrico. Estos más bien se usan para hacer cosas más ornamentales o detalles o cosas más escultóricas, por decirlo. Para la cestería lo que usamos es el sauce común, es el que abunda en ríos, por acá por la zona hay un montón. Pero bueno, ya te digo, tienen que ser los brotes del sauce. El sauce tuvo que ser podado para que le salgan estos brotes, ¿no? Claro. Estas varillas. Claro. Y el color, sabés que en realidad es el mismo sauce, pero con distintas tonalidades. O sea, el color es según dónde esté el varillal. Por ejemplo, si es un varillal que está muy tupido, muy cerrado, las varillitas son más bien verdes. Pero si es un varilla o varillas que están expuestas a la helada o al sol en lugares abiertos, ahí son moradas. Entonces, es el mismo sauce, pero con distintas tonalidades que luego, al final, cuando se seca, se pone más uniforme, es como un marrón rojizo. Y hay que mantenerlo húmedo, ¿no? Mientras se manipula, o sea, también hay un tiempo para hacer eso, para que no se seque precisamente. Claro, sí. Hay dos técnicas para trabajar, bueno, hay un montón de técnicas, ¿no? Pero hay dos maneras de trabajar el sauce. Podés partirlo, cepillarlo y trabajarlo, pero de esta manera es como que se seca muy rápido y tenés que tener una batea de agua para remojar todo el tiempo. Esa es una manera, partiendo la varilla. Y haces esterillas. Con eso tejés. Y después hay otra manera que cosechas y trabajas. Que esa es la que aplico yo, la que transmito, la que enseño. Es esta manera. Es podamos, o sea, cosechamos las varillas y nos ponemos a trabajar en verde. Por eso yo trabajo otoño-invierno. Ya en verano no, porque las varillas se parten. Claro. Bueno, para este taller, los materiales en un principio los pones vos. Sí, las varillas las llevo yo siempre porque hay gente que no tiene ni idea. O sea, es la primera vez. No, claro. Claro, que va a ser el taller. Entonces yo suelo llevar las distintas variedades de sauce y explicar esto de la diferencia de una varilla a una rama, el material, digamos, acorde. Y entonces el material lo llevo como para también, llevo específicamente para hacer el diseño que propongo. Porque imagínate, los distintos diseños llevan distintos materiales. O sea, distintos grosores, distintos largos. O sea, es como, tenés que pensar el diseño para cosechar el material adecuado para ese diseño. Bueno, hay que tener en cuenta que los cupos son limitados, tiene un costo de 5.500 pesos, así que convendría llamar antes y reservar el lugarcito. Claro, sí, sí. Se comunican conmigo y listo. Y yo le paso ahí el listadito de herramientas que en realidad es muy simple. Es tijera de papel, tijera de papel, cinta de papel y tijera de poder, de mano. Tijera de poder, bien. Eso. Bueno, el teléfono es 2945-6983-22. Sí, exacto. Bueno, para los que no conocen a María, por ahí tenía en la Casa del Bicentenario, tuvo expuestos sus trabajos preciosos, preciosos realmente hasta hace poquitos días. Sí. Así que, bueno, felicitaciones por el trabajo y la invitación para el taller del sábado. Entonces, gracias, María. Bueno, muy bien, les agradezco muchísimo. Y, bueno, son bienvenidas y bienvenidos todos los que quieran participar del taller. Un abrazo. Bueno, hasta luego. Hasta luego. Bueno, María Canteros va a estar a cargo, entonces, de este taller intensivo de cestería, este sábado 8 de julio, de 10 a 14, en la Fundación Cooperar. Gracias.